Música Ok bro Javi no te caes parado Vamos Carlos, vamos Vamos Diego Vamos Diego To the right Aight let's go Oh Nice pass Savannah Go to work now Go to work now One more, one more Go to work Go 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 The guitar, the guitar Go Oh Go 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 ¡Esto! ¡Más para ellos! ¡Quítamela! ¡Esto! ¡Quítamela! ¡Ave, espérate! ¡Vamos! ¡Ora, llego! ¡Ora, llego! ¡Ora, llego! ¡Ora, olá! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Llegale, llégale para allá. Llegale, llégale. Llegale ellos. Vamos Carlos. Vájenme fuerte. Vájenme fuerte. No la dejan pasar. No la dejen. Vamos Carlos. Vájenme paz. Vájenme. ay. Vamos Carlos. Vájalo. Vájenme друзья. Vájenme paz. Vájenme paz. Vájenme paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Nice move! ¡Dance, gail! ¡Dance! ¡What up, Oscar! ¡Ok! ¡Vamos, Oscar! ¡Bien! ¡Bien! . . . . . Vamos Carlos, vamos Carlos, vamos Carlos. Quítate el Aillo, no te lo pierdo. Sígueme, sígueme Aillo. Arriba Aillo. Arriba Aillo, arriba Aillo. Aillo, arriba Aillo, arriba Aillo. Pásalo, pásalo. Pásalo, pásalo. Vamos Carlos. ¡Puesa, puesa, puesa, puesa! ¡Echo! ¡Ya la fía de ello! Te sé el hijo, por favor Lléganle, lléganle, lléguenle ¡Que no tire! ¡Llamar al hablando! ¡Quítate la mano! No pides eso, no pides escalarla. Déjalo agarrar. ¡Agárrala! ¡Volgando! ¡Volgadlo, Carlos! ¡Solo el pincho! Ahora, Diego, quítese a la Diego. ¡Lléguenle! ¡Pásalo! 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 ¡Sube, Angel! ¡Angel! ¡Ya suena! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Héjalo! ¡Angel, where are you at? ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Cáscaros! ¡Cáscaros! ¡Chuta a ti! ¡Arriba! 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 ¡Go! ¡Ustedes también! ¡Ponten el cuerpo, niños! ¡Quítasela, mami! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Que no pide ella! ¡No pide ella, eh! ¡Pues qué pasa! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Quítasela, Alexis! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Tres cuáles, niños! ¡Sin miedo! ¡Muchos! ¡Lléganlo! Llega el Incho! Llega el Incho! Llega no pare! Bácanos! Con cuerpo! Ay Incho! Dale! Dale! Sigue! Sigue! Llega el Incho! Llega el Incho! Llega el Incho! ¡Encha! Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están poniendo el frente! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Máscalo! ¡Roja! ¡Roja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sube, destino, Rodrigo! ¡Ay, Angel! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Ya es una! ¡Vamos, Martín! ¡Sáquenla! ¡Agárrenla! ¡Gánasela! 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Que no tiene! ¡Oh! ¡Se echó un clavado! ¡Viva a correr! ¡Bringen! ¡Bringen! ¡Eso! ¡Bringen! ¡Ay, Angel! ¡Hasta arriba, Alexis! ¡Más! ¡Bringen! ¡Que no pasa! Perdió ¡Aplale! ¡Aplale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Todo se lo quitan! Oh, nice ¡Gol! ¡Gol! ¡Bájalo! ¡Alguien! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Bien, vale! ¡Bájate! ¡Bájate, Carlos! ¡Bájate, Carlos! ¡Cárdenas! ¡Volando! ¡Llegale, llégale! ¡Llegale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Sigue los callados, Hinchos! ¡Vaya, vaya! ¡Sigue los hinchos! ¡Vaya, vaya! ¡Va, Mading! ¡Va, Mading! ¡Vamos, hermanos, miอjola, Carlos! ¡Tu y a Carlos! ¡Precio! ¡Llegale! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego, Carlos! ¡Llegale, pruebe los hinchos! ¡Llegale, Unity! ¡Quítate más! Pídelas, Incho, pídelas. Venga, ven, ven, ven. Incho, se lo pide. 7, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 10. ¡Bravo! ¡Mira qué chiquitas! ¡Mira también! ¡Mira las niñas! ¡Están más chiquitas! ¡Mira para los niños! ¡No pongan excusas! ¡Ellos son de academia! ¡Estos son burros! ¡No, pero ellos no están yendo a academia! ¡Esa es la ventaja! ¡Mándalos a academia! ¡Trabaja más!